muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo que ha salido hace algún tiempo de Kubike primero y antes que nada muchísimas gracias por facilitarme el código es un jueguecillo que es fácilmente platinable simplemente hay que pasárselo y en el momento que os lo paséis vais a tener casi seguro el platino pero en este caso yo voy a presentar el juego lo que sería los primeros pasos el tutorial las impresiones el de 2n2 o el menú vale hay varios tipos de juego vale en el coleccionable está el de 16 el que salió en 2019 y el que salió en uno de 16 b y otros de 16 b y al aunque yo tenía entendido aunque yo tenía entendido que había más que había uno de 8 bits vamos a verlo por el tema de los trofeos que tenía entendido bit level 8 bit level 14 vale colecciona una estrella vale pues no pensaba que había uno de 8 bits vale pero no hay ninguno de 8 bits tenéis básicamente que pasaros el 16 y 16 bits al vale así que yo voy a enseñar básicamente lo que sería uno y otro y si queréis un platino pues simplemente ya os digo pasando del juego hasta el final probablemente vaya 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 pasando el juego vaya a llegar a conseguir todos los trofeos y que si quedará alguno será alguno en plan limpieza que no será relevante vamos a ver que da el mundo uno cristal world sector 1 push star les digo yo tengo no recuerdo vale la equis la equis a la equis te marca hacia donde dispara vale vale mira eso se puede romper vale vale y lo rompemos y se cogen cosas yo es que este juego no lo jugué en su época tío este juego no lo jugué en su época tío vale vale tengo que tener cuidado que me zumban eh what the fuck vale hay que tener cuidado no hay que ir rápido hay que ir firme hay que ir firme pero bien tranquilo bro vale voy a coger el otro punto de guardado ya os digo el juego no es muy difícil y bueno si lo ponemos en modo fácil la dificultad creo que no influye aquí hay un bonus la zona de bonus de una vida perfecto y aquí nos vamos y esta estrella que hace no sé que ha pasado ahí vale vamos a la segunda zona perfecto bueno pues nada vamos vamos a poner siempre recto vamos a poner siempre recto oh que bueno eso what the hell vale vale suben todo perfecto eso yo creo que hay que tener cuidado ahí está porque yo creo eso lo mismo vale perfecto subimos voy a subir por aquí ahí está y arriba ya os digo si veis tengo en dos misiones tengo 17 mil puntos no es para nada difícil what the fuck me caigo me muero aquí tenemos ya el primer logro no me imagino no sale ya un primer logro pensaba que montarnos aquí iba a ser vale ya lo he perdido vale perfecto aquí tenemos otro ah puedo estar disparando mientras que estoy montado encima del bicho paso del tema vámonos me pincho perfecto y ahora tengo que elegir a ver dónde quiero ir no es que no había más opciones y que hay puedo subir no si ah vale puedo subir y ahora si cogería esto vale y tengo que bajar de nuevo no entiendo si y me pincho otra vez let's go no me voy a caer gilipollas vale perfecto necesito vida vale perfecto necesito vida cae ahí mira una esterita no sé por qué no me están saltando los trofeos si supuestamente consigo una estrella era un trofeo vale eh hola tengo que subir de nuevo ¿no? por el otro lado ¿no? vale vale yo el que tengo ganas que recuperen o que recuperasen sería el y yo tiro el air war yin que muchos de vosotros a lo mejor ni nos recordáis y yo ¿de verdad te vas a caer loco? ¿otra vez? ¿siete veces? ¿no? vale vale no es harta el trofeo tío y mira que que un trofeo era conseguir una estrella no sé si aquí están algo bugueados vamos a ver vamos a ver vamos a ver el otro juego vale vamos a ver la siguiente versión el de 16 bit a ver que tal que cambio visual tiene los controles de este no van muy bien no van muy finos no van nada finos y mira que son de años posteriores pero los anteriores van mucho mejor es igual si os doy cuenta es igual lo único que cambia es más es igual lo único que cambia es más puro pixel quizás se mueve un pelito mejor pero es igual es igual es igual quizás se puede parece que se mueve un poquito peor mejor perdón vale es que no se muere aquí son infinitos son inmortales vamos a ir a piñón parece que son inmortales hay que darle mucho más toques que en el otro si hay que darle dos vale ahí arriba tiene que haber una zona de bonus que es la misma que antes creo recordar vale y hay un bicharraco para variar que me jode la vida y ahora aquí y ahora aquí tenemos que pasar de esta zona para coger la estrella esa no me deje saltar no puedo llegar ahí arriba tiene que haber una opción de llegar mira consigo una estrella y no me salta el trofeo quizás esté embugado quizás esté embugado así que nada gente esto sería thing head la verdad que el jueguecillo no está no está mal lejos simplemente para los amantes de los retro es una obra de arte de Kuwait y y lo dicho si os ha gustado dale a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau